El día de hoy, acompáñenme a preparar estas deliciosas galletas de avena con chispas de chocolate. Aquí tenemos dos tazas de harina de todo uso, a la cual le agregamos una taza de hojuelas de avena. También agregamos una cucharada de polvo de hornear. Mezclamos. A parte, vaciamos a un tazón media taza de mantequilla sin sal. Agregamos media taza de azúcar. Batimos alrededor de 5 minutos. Recuerda usar mantequilla a temperatura ambiente. Así facilitamos el proceso de batido. Agregamos un huevo. Y batimos durante 2 minutos. Agregamos el segundo huevo. Y nuevamente batimos durante 2 minutos. Enseguida agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. E incorporamos. Agregamos la mezcla de avena. Y revolvemos hasta incorporar. Agregamos media taza de chispas de chocolate semidulce Y mezclamos un poco Para hacer las galletas utilizamos como medida una cuchara Tomamos la masa, colocamos sobre una bandeja o bien sobre una alfombilla de silicona Y con la ayuda de una espátula aplastamos y le damos forma Las galletas las podemos hacer de muchísimas formas Y esta es una de las más simples Te invito a probar esta receta, seguro que te encanta La combinación de hojuelas de avena y chispas de chocolate es deliciosa Además, es muy buena idea agregar granos y semillas a las galletas Les dan un toque de sabor diferente, además de nutritivo Gracias por ver el video Horneamos en horno precalentado a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos El tiempo depende del grosor de las galletas Cuando tomen un color dorado de abajo, estarán listas Prepara y comparte esta receta Y no olvides escribir tus comentarios Gracias por ver el video Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video